dentro está el trofeo dorado que linda que es la copa del mundo si no, no hay que tocarla no la miremos mucho por las dudas tampoco si la argentina gana la copa del mundo estoy dispuesto a teñirme el pelo de todos los colores bueno me pelo, me rapo totalmente totalmente grande argentina vamos, traete la copa argentina si sale campeón argentina me rapo la cabeza el pelo si argentina sale campeón del mundo me caso traeme la copa Messi da un segundo si gana la copa me teño todo el pelo de Violeta si gana la copa argentina prometo dejar de fumar si sale campeón argentina me rapo todas las cejas si argentina sale campeón me pelo toda la cabeza argentina poderosa no hay nadie como tú mi amor esto quedará en argentina señor esto es nuestro esto es de nosotros esto es de nosotros lo traen todos los jugadores que han ido lo van a traer esta copa grande argentina hasta la muerte vamos argentina vamos argentina tenemos fe creemos en ustedes van a traer la copa vamos argentina todavía gracias padre promesa para la argentina para todos los jugadores las cosas que está pasando en el país estamos muy difíciles pero si sale campeón argentina me corto el pelo a la papa para todos los jugadores rapadito bueno si argentina sale campeón o venimos sin yo para la plaza 25 a festejar a los locos dejaría de fumar prometo ponerme a coser porque no me gusta qué estás dispuesto a hacer si argentina sale campeón del mundo si argentina sale campeón del mundo festejo ahí con la camiseta de argentina nada más